¿Cómo estás? Te saluda Roberta Medina, yo soy psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja y estoy aquí para platicar contigo de todas aquellas cosas que quieras compartir, de aquellas dudas que tienes en torno a tu relación de pareja o a tu vida personal. Pues bueno, aquí estamos para platicar contigo y pues entre todos llegar a una respuesta o algo que nos pueda ayudar. Fíjate que eso es lo padre de tener amigos con los que puedas conversar acerca de las cosas que te están pasando y hoy es una buena oportunidad para compartir íntimamente, pues bueno, somos un grupo de personas que nos congregamos, ¿No? Nos reunimos cada quien desde diferentes lugares todos los días a las 12, al mediodía y que bueno, estamos aquí para platicar contigo de estos temas. Hoy, hoy es un tema interesante, hoy queremos platicar acerca de las segundas oportunidades. ¿Funcionan en la vida? ¿Funcionan en las relaciones de pareja o no? ¿Será que cuando ya algo se ha perdido ya no tiene sentido volver a intentarlo? O a lo mejor sí, a lo mejor es que un tiempo de separación nos ayuda a entender, a aprender y después hacerlo de una mejor forma. Yo creo que las segundas oportunidades son parte de la historia de todos como seres humanos. ¿Funcionan? ¿Qué se necesita para que una segunda oportunidad tenga sentido y pueda llevarse a cabo con unos buenos resultados? ¿Qué te parece si hoy platicamos acerca de esto? Todos hemos tenido una segunda oportunidad, todos hemos dado una segunda oportunidad y creo que de esto hay mucho que compartir. Pero no solamente este es el único tema, recuerda que aquí en Íntimamente con Roberta estamos para los temas que tú quieras, entonces bueno, aprovecha. El 682-3450, el 619-688-2000 es nuestro teléfono. También tenemos nuestro WhatsApp 664-123-6969, también a través de WhatsApp podemos responderte y podemos leer tus comentarios porque eso es lo importante, que tú nos comentes cuál es tu experiencia. Claro que también tenemos mucho que decirte desde la experiencia terapéutica, pero queremos principalmente compartir contigo y que nos digas qué es lo que opinas. Pues bueno, hoy como todos los días no solamente tenemos nuestro tema, sino también tenemos esto que diario compartimos contigo que puede ser útil para tu vida erótica, para que lo lleves a cabo, para que lo sumes a tu repertorio. Porque también eso queremos es darte algunos tips que puedan ayudarte a que tu vida erótica sea mucho mejor. Y hoy que es martes, hoy que es martes, nos toca el lugar de la semana. Y el lugar de la semana es, pues es un viñedo, así es. Ay, aprovechemos que afortunadamente tenemos la dicha de tener cerca los viñedos del Valle de Guadalupe, que aunque sabemos que bueno, de repente se ha convertido más en una moda, pues mucho de conciertos, de bodas, de eventos románticos, pues por qué no darle un twist y también hacerlo, pues de una sentido erótico. Muchas personas van a relajarse, a disfrutar el día, a conectarse con la naturaleza, también por qué no a tomarse fotos y a presumir en Facebook, ¿no? De repente pareciera que es un evento meramente social, pero bueno, quizá tú y tu pareja puedan tomarse un día para hacer este tipo de conexión. ¿Qué tal darse una escapada romántica por los viñedos físicos que vaya anticipando lo que probablemente puedan terminar en algún otro lugar? Hoy por hoy sabemos que ya hay muchos espacios donde puedes quedarte, donde puedes pernoctar, y si no, bueno, hay un hotel padrísimo, de verdad, muy padre, este, creo que se llama precisamente Encuentro Guadalupe, pero bueno, hay muchos lugares donde puedes acudir a terminar la cita, o a lo mejor, hay entre algunos de tantos viñedos, en algunas de estas, este, entre las vid y demás, ya sabes, la intención muchas veces es iniciar el encuentro, la sugerencia, el contacto, el cachondeo, y después, pues bueno, a lo que ustedes como pareja ya decidan. Incluye, incluye un viñedo en tu lista, y esa, esa es la sugerencia que tenemos para ti. El lugar de la semana es un viñedo. Buenas tardes, Facebook, ¿cómo están? Les voy a cambiar porque este tripié está como medio chuequito. Bueno, a ver, ay, a ver, este que está más derecho, ay, 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 se me están mareando, ¿verdad? Ahí está. Ya, este, ¡ajaja! ¿Ya? A ver, veamos si este está como más sólido, ok. ¿Este está mejor? Nadie, así, pero no es lo mismo porque uno cree que va a ser mejor, ok. Esto vamos a decir de la segunda oportunidad. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta para platicar con ustedes. Ya saben, pueden mandarnos sus preguntas a través del WhatsApp, 664-123-6969. También pueden escribirnos aquí, aquí en Facebook, y también nos pueden hablar. Pero bueno, si no quieren balconearse aquí en el Facebook, pues mándenos al WhatsApp. Vamos a ver qué nos han escrito al WhatsApp. Ahorita todavía no nos escriben nada. A ver, nos dicen... Estoy respondiendo Facebook, digo WhatsApp. Pueden escribirnos, o pueden escribirnos ahí. Se ve como medio oscuro, ¿no? Ah, ya. Ya. Ahora se ve muy alusado, ¿no? Este... Este Facebook es como complicado entenderlo. A ver, voy a ver si... ¿Ya? ¿Ya me ven mejor? Pero como que mi ceja no está muy bien, ¿verdad? ¿Ya se ve mejor? Ya se ve mejor. Como que algo falla el día de hoy. Creo que yo creo que es como que no estoy acostumbrada con los labios rojos, ¿no? ¿Cómo regresar a aquellos tiempos? De hecho, nuestra canción de eso habla, ¿ya se dieron cuenta? Fíjense que, si ponemos atención, nuestra canción de fondo, que es una traducción de la canción de Lost on You, fíjense que les platico que, este... Aunque la canción que originalmente nosotros usábamos en nuestro programa y es la canción de Lost on You, de LP, que muy frecuentemente les ponemos antes de empezar el programa, pues, ¿qué creen? Los derechos de autor no nos permite usarla para Facebook. Y bueno, desde hace tiempo ya habíamos estado compartiendo esta, que es la versión... ¿Cómo se llama? La versión salsa, ¿no? Y fíjate, lo interesante es que esta canción también habla acerca de una segunda oportunidad, ¿no? O sea, precisamente la chava lo que dice es, bueno, recuerdo todos esos momentos, quisiera regresar, ¿no? La canción de LP también habla, hay una frase que me encanta que dice... Algo así creo que dice como, abrázame fuerte y dime que me amas más de lo que me odias y que sigue siendo solamente mío, ¿no? Bueno, creo que las personas cuando enfrentamos una pérdida, una separación, hay una parte de nosotros que cuando la relación ha sido buena queremos regresar a ella, ¿no? Creo que también hay una parte donde si nosotros no hemos decidido terminar la relación es mucho más probable que nosotros queramos regresar a ella. ¿Qué tanto es que una segunda oportunidad puede funcionar? ¿Qué tanto o qué es lo que se ocupa para que llegue a funcionar? ¿Has tenido, has dado una segunda oportunidad, has sido mejor? Porque también existe esta posibilidad de que después de una segunda oportunidad, cuando las cosas se han valorado, sobre todo cuando ya hemos tenido la sensación de pérdida de la otra persona, cuando ya hemos vivido la separación, que podamos reconocer todo lo que no hicimos de la mejor manera o todo lo que quisiéramos cambiar o también podemos reconocer el valor de la otra persona y entonces también cambiar nuestras propias actitudes y hacer que esto sea mucho mejor de lo que era antes. Quiero saber tus comentarios, quiero saber tu experiencia. Recuerda que tienes nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969. ¿Nos escriben por acá por Facebook? Sí, pero no es lo mismo porque uno cree que va a ser mejor, ya verdad, como ya se conocen, se empieza con mucha actitud pero se vuelve a lo mismo. Claro, ese es un riesgo, ese es un riesgo porque cuando no estamos con la persona, entonces sí decimos, bueno, es que si yo estuviera con ella, haría esto diferente, tendría esto, valoraría más y entonces al volver con la otra persona regresamos a la tendencia, a las costumbres y esto no siempre hace que sea mejor, ¿no? ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer para que una segunda oportunidad verdaderamente funcionara? Porque de verdad es que también hay historias que después en una segunda oportunidad se vuelven mucho mejores. Justo ayer conversaba en el consultorio precisamente de un caso así, ¿no? Donde después de un tiempo de separación, después de haberse distanciado, puede es que cada uno de los dos darse cuenta de lo que la otra persona significa, de lo que está dispuesta a hacer y sobre todo lo que perdió y entonces existe un proceso de revaloración y de decir, bueno, no quiero volver a pasar el tiempo sin esta persona y si el estar con esta persona implica hacer ABCDFG, pues entonces lo voy a hacer, ¿no? Esto es un proceso muy distinto para cada una de las personas. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Has pedido una segunda oportunidad? ¿Te han dado una segunda oportunidad? ¿Y cómo funcionó? Fíjate que es común, ¿no? Decir para las personas, bueno, si esto ya no funcionó la primera vez, no va a funcionar la segunda. Sin embargo, sabemos que este es un pensamiento subjetivo y que va de acuerdo a cada parte de la relación. También es común que diga, nadie aprende en cabeza ajena y aunque sabemos una serie de cosas que no tendríamos que hacer dentro de la relación, la realidad es que no siempre actuamos en función de lo que sabemos. Justo de esto platicaba hace un momento, ¿no? Es como, yo sé lo que tengo que hacer, sé que tendría que hacer esto, sé que no tendría que discutir, sé que no tendría que responder, pero sé que no tendría que aventar cosas, pero en ese momento el enojo me supergana y lo hago. Esto no es una justificación, es simplemente entender cuáles son los impulsos humanos que para muchos les son más intensos que a otros y entonces, ¿cuáles son estas las consecuencias que tienen con mi relación? Y a lo mejor después de una vez de haber estado en la distancia, puedo comprender la importancia de tener mis impulsos. Y aquí lo estoy hablando en función de un hombre que me decía que avienta cosas, ¿no? Pero no son los únicos motivos por los que una relación termina. También están los celos, ¿no? Estos celos, esta inseguridad de siempre estar ante la situación, ante la sospecha, ante la inseguridad. Y a lo mejor después de haberse parado y haber perdido a esta otra persona, pues finalmente entiendo, finalmente entiendo lo que tengo que superar y entonces puedo valorar y decir, ok, sí, ya, ya entendí que si quieres estar conmigo, o ya entendí que los celos no me funcionaron de nada, o ya entendí, no sé, ¿sabes? Hay mil cosas que podemos aprender y entender. Como también habría que decir, hay mil personas, ¿no? Por un decir, que definitivamente ni siquiera la distancia les ayuda y ni siquiera la distancia les puede cambiar. Nos dicen por acá, por WhatsApp, en lo personal sí quisiera tratar una segunda oportunidad porque me di cuenta lo que perdí estando separado y quisiera de verdad cambiar la persona que fui. Gracias. Fíjate, te digo que lo padre de Íntimamente con Roberta es que, pues somos un, somos varios personas, ¿no? Que estamos en, que nos reunimos, ¿no? A las 12 y me han dado la oportunidad de poder estarles conociendo. Hay quienes me escriben consistentemente por WhatsApp y, bueno, al estar viendo siempre su misma foto voy aprendiendo de ustedes mismos, ¿no? Si mal no recuerdo, esta persona incluso nos ha dicho acerca de su relación anterior y también en otros momentos nos ha dicho que en este momento tiene una vida sexual con esta persona muy grata. Pero fíjate, cuando hablamos acerca de esta segunda oportunidad sí nos dice, me doy cuenta de lo que perdí estando separado. Y ahí es donde entonces podemos entender que en las relaciones no todo es el sexo, no todo es el amor porque esa es otra parte, ¿sabes? De repente podemos estar con alguien, vivir el amor intensamente, amar a la otra persona, pero ya no existe el deseo. Y esto no es suficiente para quedarnos en una relación de pareja. Como tampoco es suficiente el super deseo y el tener una excelente vida erótica porque hay otras cosas que se extrañan. Se extraña esta compañía, se extraña esta amistad, se extraña esta solidaridad, se extraña esta complicidad, se extraña todo eso que tuvimos juntos, ¿no? Que muchas veces puede ser hijos, que muchas veces puede ser un proyecto en común, que muchas veces puede ser, carajo, o sea, el simple hecho de poder sentarnos a ver televisión y estar en paz. Se extraña este abrazo, se extraña el hecho de saber que tú me conoces como soy, que conoces todos mis errores y aún así decides estar conmigo, ¿sabes? Esto no con todas las personas lo tenemos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos una relación, pues sí está muy chido y está muy padre el hecho de conocer y el hecho de ir descubriendo, pero a fin de cuentas es esta persona que yo te muestro que soy, ¿sabes? Que no necesariamente es quien yo verdaderamente soy en la totalidad. Yo no estoy diciendo que mintamos, estoy diciendo es, nosotros mandamos como a nuestro representante, como los artistas, ¿no? Mandamos a nuestro representante a que nos haga la chamba de la relación de pareja y entonces de repente hacemos cosas bien divertidas, ¿no? Como ya sabes, por ejemplo, las mujeres, nunca nos presentamos, ya sabes, de cara lavada, greñudas, este, no sé, cosas que por ejemplo luego hacemos las mujeres que es este, ya sabes, sales a comer con la otra persona y comes ensalada, ¿no? Y de repente conforme va pasando el tiempo es, la neta, no te maquillas siempre o te maquillas tal cual, a veces ni siquiera es como de que te bañes siempre, ¿no? O sea, no siempre te peinas con tus super rulos, la neta es que también comes y comes bien delicioso, ¿no? Digo, estas son como de las cosas muy particulares que hacen las mujeres, los hombres también, los hombres también, es de repente cuando uno sale, super perfumadísimos, super arreglados y al rato gracias que resulta de que no se bañan, que no se arreglan, que siempre traen los mismos Levi's de siempre, los tenis de siempre, cosas así, es como en general cuando estamos en los primeros momentos de la relación de pareja, pues todo resulta una novedad, nos preparamos mejor, nos comportamos bien, no nos enojamos, es así como, pero pasa un tiempo y mostramos quien verdaderamente somos, eso sí teníamos con esta otra relación y muchas veces es lo que extrañamos, el simple hecho de poder mostrarnos como somos, pero sobre todo el hecho de sabernos aceptados como somos, ¿no? Porque con esta otra persona, híjole, o sea, y si se da cuenta que, que qué sé yo, ¿no? Que este, que me gusta comer eso o que me echo gases, no sé, o sea, diferentes cosas, yo creo que cada uno de nosotros vamos teniendo esas diferentes cosas que vamos mostrando solamente con la pareja y mira, alguien nos dice, es verdad la sinceridad principalmente, claro, cuando ya hemos tenido una relación que ha pasado cierto tiempo, es una relación que está, bueno, verdaderamente es que no creo que ninguna relación esté blindada, porque igual si hubiera estado blindada pues no se hubiera, no se hubiera deteriorado, ¿no? O sea, no se hubiéramos separado, pero sí ya, ya existe el antecedente, la posibilidad de mostrarnos en una situación distinto que esto nos confiere una mayor confianza, ¿no? ¿Qué pasa contigo? ¿Has deseado? A lo mejor es esto, a lo mejor no has dado una oportunidad, una segunda oportunidad, pero sí la has deseado, o habrías deseado que alguien más te pide una segunda oportunidad y te quedaste simplemente esperando, simplemente con, con una necesidad que era tuya, pero que la otra persona no la tenía. Nos escribe Leonidas, yo viví una segunda oportunidad, lamentablemente también terminó, pero me dio la oportunidad de entender, de sobrellevar y de superar la primera vez que terminamos porque fue traumante. en la segunda oportunidad ya me pude ir tranquilo en paz de que ahí no era y lo mejor para los dos era caminos separados. Totalmente de acuerdo contigo, Leonidas. A veces la segunda oportunidad lo que nos permite es sanar y también el hacer ese esfuerzo que sentimos que la primera vez no hicimos. cuando nos separamos invariablemente empieza esta situación de puta. O sea, es que debí haber dicho esto, no debí haber dicho esto, debí haber intentado más, debí haber hecho esto, pude haber tal, pero es que ¿por qué? Es que no lo volvería a hacer, ya sabes. Y empezamos con una lista infinita de todas las cosas, pero es como en ese momento pareciera que llegó ese rayito, este, no puedo decirlo en radio, no podría decir esa pendejadora en radio, pero bueno, este, ese rayito ya sabes y de repente es como se ilumina la vida, ya me di cuenta de todo lo que no debí haber hecho, ya me di cuenta de todo lo que hice mal, ya entendí, o sea, ahorita que ya no estoy, ya entendí que eran las cosas. Y entonces urgentemente queremos la posibilidad de no hacer eso, de no decir eso, de sí hacer eso, de no hacer esto y nos quedamos con esa sensación. Es como un impacto, como una energía que se queda ahí como una necesidad, pero no funciona, no se puede sacar. Resulta que esta segunda oportunidad nos puede dar precisamente esto, el hacerlo y entonces sentir que, ¿sabes qué? No era eso, o no estaba en mí, o definitivamente los dos no, o a lo mejor ahí puedo darme la perspectiva y decir, ¿sabes qué? Es que no toda la chamba la tenía que hacer yo, parte de la chamba la tenía que hacer la otra persona y no la hizo. Regresamos después de esta pausa, quiero saber más, quiero que me digas, platícame de estas segundas oportunidades, las has pedido, las has dado, las oportunidades, lo otro no es tema y mira, qué interesante mensaje de WhatsApp, quiero saber qué dice, espérame, porque vamos a regresar. Lo lamento, tengo que ir al baño, por favor, por favor, no se vayan, no se vayan de mi chanza, voy a ir a hacer pipí. Ok, regreso, gracias. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina, llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. RCN 1470 AM, transmitiendo desde Manuel Márquez de León, 950 Zona Río, Tijuana, Baja California. RCN 1470, una estación de Grupo Udi Radio. Esta Navidad multiplica por Soriana y Fri Super con la recompensa del día. Poño entero fresco a 19,90 kilos. Así es, poño entero fresco a 19,90 kilos. Esta Navidad cumple los deseos y multiplica por Soriana. Soriana Super. Solo el 28 de noviembre, un día de vista las portugueses. Consulta restricciones. Con la reforma energética, México transita un modelo de proveedor único a uno de competencia. A partir del 30 de noviembre, tendremos primer mercado de gasolina y diésel en todo el país. Con esta apertura, están llegando nuevas marcas o presencia internacional y hay más opciones para elegir por calidad y servicio. Esta transformación está trayendo nuevas inversiones, empleos, infraestructura. Entra www.gov.mx diagonal C y Comisión Reguladora de Energía. Hace algunos años, los programas sociales no se evaluaban y no sabíamos sobre su desempeño. Desde la creación del Coneval Organismo Autólogo, se ha desarrollado la cultura de la evaluación y ahora contamos con evidencia del desempeño de los programas sociales. Evaluar los programas es el primer paso para mejorarlos. La información que genera el Coneval está disponible en www.coneval.org.mx Aquí siguen. Gracias, 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 gracias por esperarme. Esta es la vía de radio donde tienes que hacer todo en propios minutos. Miren, vean que sí me las ve las manos. Eso me da mucha preocupación cuando la gente va al baño corriendo que yo digo se habrán lavado las manos, ¿no? Pero sí se me lavé las manos. Ya fue al baño. Voy a ponerme un poquito de polvo porque siento que estoy como brillosona. También mucha piada, ¿verdad? Ya, mejor. Ya, ¿verdad? Ah, mira. Tengo un comentario de Elena Serna. Ahorita lo voy a leer. Oigan, que loco el clima, ¿no? Oye, ¿ayer no tuvieron frío? Llama al 680 2, 34, 50 y de santidad. ¡Ay, Dios! ¡Qué rico se siente cuando vas al baño! Pero he aquí otra vez agua. miren, vean como la canción habla de eso. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido sale el suelo, sabe eso y el suelo, que tiene la puerta cerrada. la puerta se sabe el suelo, es el suelo, que tiene la puerta cerrada. que tiene la puerta cerrada. Ya volvimos, ya regresamos Y fíjate, tengo varios comentarios interesantes Dice Elena Como dice el dicho El que ama perdona, pero el que perdona varias veces deja de amar ¡Ah! ¡Qué intenso está ese! Repitamos El que ama perdona Pero el que perdona varias veces deja de amar Sí, claro Totalmente de acuerdo contigo Sí, bueno Es que a ver Una cosa es una vez Y sobre todo cuando ves que la otra persona ha cambiado algo Que bueno, tiene sentido Pero si definitivamente ves que las cosas se repiten Y se repiten y todo Pues claro que se pierde el interés, la confianza Yo creo que, mira Como terapeuta de pareja De verdad que lo que me doy cuenta es He trabajado con parejas que se han golpeado He trabajado con parejas que hay infidelidad He trabajado con parejas que, pues todo tipo Créemelo Créeme que lo más complicado Es cuando llega una pareja que ya le perdió la fe al otro ¿No? Que es como, o sea, no le creo, ¿sabes? No le creo que verdaderamente vaya a cambiar Ya lo hemos intentado Ya me dijo tantas veces esto Ya me dijo que no lo va a volver a hacer Y de verdad es cuando Cuando ya no hay fe en la otra persona Es que ya no hay nada Deja tú, o sea, siempre dicen Cuando faltan el respeto Yo he visto parejas que se han dado en toitica la torre Y de verdad cambian Y están bien Y antes yo pensaba eso O sea, una vez que se rompe el respeto Ya no hay vuelta atrás Yo he visto parejas que se recuperan De la pérdida de respeto De la pérdida de confianza Está cañón Está cañón Pero todavía se recuperan De la pérdida de la fe Ya no lo hay Ya no, o sea, es como Ya no creo nada en ti, ¿eh? O sea, si tú me dices que vas a cambiar Si me dices que lo vas a hacer Yo sé que no lo vas a hacer Entonces realmente ya no hay Y aquí me dicen Bueno, ya mandalo la goma, ¿no? Ahí es cuando muy lamentablemente Hay personas que se quedan por intereses, ¿no? Porque, bueno, este La renta El cómo le voy a hacer con mis hijos Y demás Continúo con el comentario que dice Así que creo que todos merecemos Una segunda oportunidad Porque somos humanos Y podemos equivocarnos Pero claro que una oportunidad Si se vale solo una Y lo pone con mayúsculas Si ya no funcionó No funcionará Es cierto Creo que una segunda oportunidad Cuando se toma Con toda la conciencia Con toda la situación De, ok, esto fue lo que hice mal Esto fue lo que Lo que hiciste mal para mí ¿No? Y digo para mí Porque, bueno, tú Definitivamente es que lo hiciste Desde Desde tu necesidad Desde tu carencia Desde lo que podías Desde lo que quisiste Desde lo que no quisiste Pero Si no hablamos Creo que ese es un Un esencial elemento Para que una segunda oportunidad Pueda funcionar El hablar Pero el hablar En una desnudez total O sea, es Cuando aceptamos A la otra persona Tomamos o damos Una segunda oportunidad Desde la urgencia Que es Es que no estar contigo Me está doliendo Hasta la pared de enfrente Y entonces Sí, ok Con que regreses Bye No Problema Luz roja ¿Por qué? Porque no estamos siendo Sinceros de decir Ok, ya entendí ¿Sabes? Creo que Alguna Alguna vez Una chica Me enseñaba En consulta ¿No? Cuando ya hemos perdido El miedo a estar solos También es un alimento Bien padre Porque entonces No voy a aceptar O no estoy tomando Esta vez De que regreses Con tal de no estar sola Es Estoy viendo Y aceptando Las cosas que tenía Las cosas que me gustaban Quiero este cambio Yo voy a hacer este cambio ¿Qué onda? ¿Le entras? ¿No? Pero de otra forma Cuando nada más lo aceptamos Así como Sí, por favor Ya regresa Porque entonces Esto me está súper doliendo Y es que te extraña muchísimo Y entonces Ni siquiera hablo Ni siquiera me atrevo a negociar Y es que en el negociar Por supuesto existe el temor O existe el riesgo De que tú me digas No, ni madres ¿No? O sea, yo regreso A como estábamos Ahí Ahí Es otra situación ¿No? También ver cómo Y desde dónde Va a funcionar A ver Nos escribe Aura Ah no Tenía este comentario Mira Este me encantó Dice Idealizas a la persona Y con la segunda Te das cuenta Que no era así Era eso Y más De peor Cierto Hay un proceso Que los seres humanos Tenemos Que yo siempre les he dicho Que es ideal Que afortunadamente existe Que es La amnesia emocional Yo la bauticé así La verdad es que no sé siquiera Que exista como un término Olvidamos 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 Aquello que nos dolió Olvidamos Aquello que Nos trastornó Olvidamos Aquello que nos lastimó Y la verdad Gracias Gracias a Dios Que olvidamos Si no Es que no podemos Vivir en la vida O sea De verdad Es que Imagínate simplemente Si una madre No pudiera olvidar El tremendo dolor Que le provocó El bodoque Cuando salió de ella Es que jamás lo ama Para eso es que Existen los maravillosos Baños de oxitocina Que nos permiten Amar a ese producto Y amar al otro Bulto que tenemos De pareja Por eso es que Después de un orgasmo Secretamos oxitocina Voltas y lo ves Y dices tú Pues si le voy dando Una segunda chance ¿No? Porque claro O sea Es esta oxitocina Que nos permite Tener este vínculo Del apego Pero Este proceso De olvidar Cuando ya no están juntos De verdad Es que cuando estás Con la otra persona Consistentemente Dices tú No esto no me gusta Esto ya no puedo Con esto Quisiera cambiar esto Y cuando no está La persona De repente es como Uy Se nos olvidó Se nos olvidó Que nos hacía infeliz Se nos olvidó Que nos hacía llorar Se nos olvidó Que era lo que nos dolía Se nos olvidó Que era lo que nos faltaba Se nos olvidó Que era lo que nos sobraba Y simplemente sentimos Que lo que nos hace falta Es de esa persona Y que esa persona Tal como era Era ideal Entonces Muchas veces Lo idealizamos Creo que esto es Un más Una cuestión femenina Pocas veces Me ha tocado Verlo en los hombres Pero me imagino Que también ha de suceder ¿No? Pero no No lo tengo tan presente Pero bueno Si es femenina Es frecuente Que lo haya visto En las mujeres Sin embargo Como siempre les digo No podemos generalizar ¿No? Y entonces Empiezo a pensar Y a sentir Que aquel individuo O que aquella persona Era justo Lo que yo necesitaba Y que quien la regó Fui yo Cuando vuelvo a tener Esta segunda oportunidad De repente tengo De repente tengo otra vez La chanza De poder empezar A vivir eso Que me hacía llorar De volver a empezar A vivir eso Que me hacía Sentir frustración De volver a sentir Eso que me hacía Enojarme de nueva cuenta Y entonces Y entonces me doy Valga la rebusnancia Me doy cuenta Que no era como lo pensaba Que no era como lo extrañaba ¿Nunca te ha pasado? A mi si me ha pasado Que de repente digo yo No extrañaba esto Esto no extrañaba ¿Qué te puedo decir? ¿Cuál fue la última vez Que me pasó Hace poquito Que me sucedió Que dije yo Esto no lo extrañaba No me acuerdo Fue en otra cosa Ni siquiera tenía que ver Con pareja De repente Regresé a hacer algo Y dije yo No extrañaba hacer esto Y entonces cuando dices Tú extrañas muchas cosas Pero de repente Te vuelves a dar cuenta Que estás en una situación Donde existe esto Que no era tan agradable Como lo recordabas Y si El idealizar Es un efecto Común Que tenemos los seres humanos Ante una situación Sobre todo Ante una situación De pérdida Este Nos habla Aura Hola Roberta Yo tuve una segunda oportunidad Terminamos la relación Al inicio Pero terminamos En buenos términos Y no había personas De por medio Año después Nos encontramos Y nos dimos Una oportunidad Como los dos Habíamos tenido Una pareja Empezaron los detallitos Porque a él Le molestaba Tener en mente Que yo tuve otra relación Cuando no tuvimos contacto Y en base a eso Se fue deteriorando La relación Ese es otro tema Ese es otro tema Ese es otro tema A ver Hay que lidiar Yo sé que El dicho lo dice ¿No? Es lo que no fue En tu año No fue en tu año Ah Pero a veces Está complicado Aceptarlo ¿Por qué? Porque De todas maneras Fue en mi territorio ¿No? Bueno Luego lo pensamos así ¿No? Como si las personas Fuera nuestra propiedad Y fuera nuestro territorio Cuando la realidad Es que no lo son Pero entonces ¿Qué hacemos con este tema? Regresando Te lo digo Pero acuérdate Escríbeme Nuestro whatsapp 664 123 69 69 Ya volvemos Ahora Se está descargando La laptop ¿Por qué están tan calladitos Saibu? ¿Sigan ahí? A ver Mándenme algo volando ¿No? Para saber si siguen ahí O se me cayó la conexión Otra vez Es que con esto De que aquí se cae La conexión A cada rato Señor Walter ¿Por qué es usted Tan enojado? ¿Qué le pasa? Ah, porque Le ha pasado de todo Ahorita El maldito teléfono Lleno Que lo quiero Desocupar Gracias El teléfono Le digo que quiero Mandar unas fotos Al asesor del seguro Que me pidió Cuatro fotos del carro De frente De lado ¿Te chocaron o qué? No Así que para Anexarlo al expediente Lo acabo de ocupar Que acabo de agarrar un carrito Y Me pidió Las cuatro fotos Para tenerlo Anexado Al archivo Para que no haya Pierde como era Como estaba Mira ese No me lo sabía Este no Y hace rato Estaba atrabándose La compu ¿No? Porque escuché La de Elisabaleta Que era así Como Tipo Como si fuera LP No está funcionando Ese reproductor Está fallando Y ahorita Se congela El culadín O sea que no se grabó Este programa Un pedazo Y abre esa hora Para repetir Ahorita Referente Eso Segundas oportunidades Segundas oportunidades Son Para mí Es esto Esto Entonces agarré un tape Lo pegué Pero ya no queda igual No pues no queda igual Pero es que Queda más fuerte Porque si tiene tape Ya no se puede romper De ahí No te lo haces Para ti no Es Es así Agarré un ojo bueno Y eso de que Quiero usar sola Que ya te extrañaba Eso Hay una frase Una tan matona Que como gancho al hígado Dice Lo conocido Es cómodo Aunque esté jodido Lo conocido Es cómodo Aunque esté Totalmente Porque no podemos decir Jodido al aire Más tajante Pero si me oyeron ahí Los aquí Los que Escuchas Pero así es Los Facebook Escuchas Ah Y ahora Pues si Si oyeron a Walter Es que ya me están contestando Acá en En Facebook Que operan lo mismo Que Walter Ay no sé Yo creo que a veces Si funcionan Pero hay que echarle Muchas ganas Facebook Facebook ¿Quién está por allí? Llama al 682-3450 Y de San Diego 619-882000 Se me coche El collar Le daremos una segunda oportunidad Al collar O lo tiraremos A la basura Ustedes Y nos escriben En Facebook Mira Es que Yo por eso te digo Mira que tú Debes de ir A Facebook Y buscarnos Como íntimamente Con Roberta O sexóloga Roberta Medina Y este Darnos de alta Para que Estés al tanto De lo que sucede En nuestras transmisiones En vivo Que entonces te pierdes Lo que está pasando Durante los comerciales Que estuvimos teniendo Una conversación Aquí con Walter A quien tú escuchas En las entradas En las salidas Los nombres Y las medidas No me caben En los sesos No verdad Esa fue una canción De Shakira Este Y luego dice Bueno es que Realmente Las segundas oportunidades Tienen que ver Con que lo conocido Es cómodo Aunque esté Pues bueno Es que no puedo decir Jodido Walter Pero este Pero por ahí va La historia ¿Verdad? Entonces lo conocido Es cómodo Aunque esté ¿No? Y entonces Este Dicen aquí en Facebook Sí, tiene razón ¿No? Hay quienes escuchan Y dicen sí Sí Hay una parte Que claro que sí Tiene sentido Es como Es lo conocido Y muchas veces He escuchado A personas que dicen Es que no quiero Dejarlo O dejarla Y la razón Que me dan Es porque Es que me da flojar Empezar de nuevo ¿Qué? ¿Cómo? De verdad Es que con tal De no empezar De nuevo Estás dispuesto A estar en un lugar En el que estás infeliz Y no solamente Estás infeliz Tú Estás infeliz De otra persona Ahí lo cuestiono ¿No? Sin embargo También pensar Que Que no es posible Lograr algo padre Con alguien Que ya se tuvo Algo No sé Es como decir Que entonces Para aquel proceso De terapia ¿Sabes? Yo no estoy diciendo Que era Que será por el simple Hecho de decir Ya listo Te extrañé Volvamos Va a ser todo Genial No 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 Me queda claro Que no Me queda claro Que en una primera ocasión Que hacemos una relación Y esto lo pienso No solamente De la relación De pareja Lo pienso De la relación De amigos De la relación De compañeros De trabajo De todo tipo De relación Cuando estamos Empezando una relación Los dos Echamos ganas ¿Sabes? Por la curiosidad Por el interés Por lo que sea Los dos Ponemos de nuestra parte Y hay una dosis De trabajo En ello Cuando algo sucede Y decidimos Darle esta otra oportunidad Tenemos que echarle Todavía más ganas ¿Por qué tenemos que echarle Todavía más ganas? Porque vamos contra Esta sensación O esta reminiscencia De lo que ya sucedió Y entonces Yo tengo Yo tengo presente ¿No? Que en la pasada Me hiciste esto Y esto Y esto Y ahora tengo que Ir sobre eso Que yo ya siento Que no es positivo Para generar algo más Pero eso no significa Que no se pueda Porque también existe La condición De los seres humanos De revalorar A ver Ok Nos estamos enfocando En las relaciones De pareja De verdad Levanten la mano Y esto es Mándenme un emoticón Ya saben cómo Todos aquellos Que han tenido O que hemos tenido Relaciones Que después de un proceso Se ven mejoradas Yo te voy a decir algo Y a lo mejor Eso está No bueno Es que no creo Que nada más sea título Lo personal Creo que también Lo he visto En el consultorio Aunque son pocas Las veces Y lo acepto Pero en lo personal Yo te puedo decir Que mis amigos Más cercanos Las personas En las que yo Más confío Siempre hemos Sobrellevado algo O sea Las relaciones Con las que hemos Podido sobrepasar Momentos de enojos Momentos de molestia Malentendidos Y situaciones Son las mejores Relaciones que he tenido Justo Justo ahorita Estoy por volver A reiniciar Una relación Por tercera vez Con una persona Que hemos tenido Dos momentos De separación En la vida Y no me refiero A una relación Persona Me refiero A una relación Laboral Y cada vez O la vez anterior Fue mejor De la vez anterior Y por qué no Dar la oportunidad Y creer Que hemos aprendido De las cosas ¿Sabes? Entonces No sé De verdad es que Quedarse con la idea De que las segundas Oportunidades No funcionan Insisto Sería como pensar Que entonces No tiene caso Un proceso De terapia de pareja Y es lo que he venido Haciendo los últimos Diez años De mi vida Tampoco te voy a decir Que con una terapia De pareja Las parejas Funcionan Muchas veces Mi tarea Y mi chamba En una relación Es Hacer Ver a la otra persona Que la relación Está terminada Y ayudarlos A terminar en bien Pero también He visto muchas veces Que estamos viviendo Una situación Por una serie De confusiones Por una serie De nuestra Conscientes De las cosas Que hacemos Y que las hacemos Porque eso es lo que Hemos aprendido Entonces La verdad Pues bueno Existen infinidad De razones Por las cuales Se culmina Una relación Pero Hay formas En las que Se puede encontrar Cómo retomarla Y cómo no volver A cometer El mismo error Sin embargo Es muy importante Esto La capacidad De perdón Si los motivos De la ruptura Son muy fuertes También Sería importante La capacidad De perdón De la persona Afectada Y ojo Porque el perdonar No nada más Significa olvidar El que logra Perdonar Y procura No recordarlo A cada ratito Y no hacerlo presente Y esa es la situación Más complicada Y lo he visto En situaciones Como de infidelidad Como de muchísimas cosas Donde entonces Te dicen Ah yo perdono Pero no olvido A ver 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 Yo no estoy diciendo Que se puede olvidar Que definitivamente Es como si nunca hubiera pasado Como si hubieras dado En la computadora Delete Delete Y esto ya no pasó No, no Claro Eso es imposible Decir lo que es Totalmente El tema es Donde lo guardas Donde lo guardas Porque si lo guardas En el cajón del buró Donde cada momento Que hay una siguiente discusión Vuelves a sacarlo Y a estampárselo A la otra persona De frente Porque no solamente Se lo estampas A la otra persona Se lo estampas A tu propio corazón Se lo estampas A tu propio sentimiento Si es que realmente Puedes dejarlo a un lado Y aquí puedo decir Que no es sencillo No sé De repente me gusta Pensar Que a lo mejor El perdonar No es en todas las ocasiones Y no es siempre Sin embargo Sabemos que el perdón Finalmente A quien más daña Es a nosotros No es a la otra persona Muchas veces La otra persona Se da la media vuelta Y se va Y quien se queda Con el rencor Somos nosotros Entonces De verdad es que Las segundas oportunidades Tienen los pros Y tienen los contras Pero depende mucho De ti De tu pareja Si logran hacer Que esto funcione Pero también es importante Entender lo siguiente Si hacen todo Lo que pueden hacer Y ahí es donde yo diría También Acudan a un proceso Donde alguien más Los asesore Los ayude Un proceso de psicoterapia Idealmente De forma individual Antes de hacerlo ¿No? Y si no De forma de pareja Y si no funciona También Con amor Honrando esta relación Honrando todo lo bueno Que si hubo Entender que es un buen momento Para separarse Y ya nos lo decía Leónidas ¿No? Es como Finalmente pude superar Todo aquello que estaba pendiente Y pude dejar de ir ¿No? Por supuesto Que La decisión Será algo solamente De la pareja Y por ahí Va a ser muy importante Que hiciste a la hora De la ruptura Si fuiste a embarrarlo A todo el mundo ¿No? Si fuiste a decirlo Y entonces van a haber Muchísimas personas Que digan que no Seguramente tus mejores amigos Y todas aquellas personas Que te vieron llorar Y berrar ¿No? Antes todas las cosas Pero esta es una decisión Que tienen que tomar Entre ustedes ¿No? Y que será También Entre ustedes Quien tendrán que superarlo Si es que esto no funciona ¿Sabes? Porque eso es importante Hay que valorar Si realmente hay amor O hay una dependencia O hay una necesidad O hay un extrañar O sobre todo Hay un emberrichamiento Porque también Seamos realistas A veces nos emberrichamos Y a veces es la situación De que si no quieres estar conmigo No vas a estar con nadie Y entonces quiero tenerte aquí Como si fueras mi mascota Pero no porque realmente Te ame O quiera estar contigo Cuidado Cuidado con el rencor Sin embargo Hay que hacer compromisos renovados Nuevas reglas Y metas Para que pueda salir adelante Con el rencor Hay que trabajar Y aprender Porque siempre hay que tener presente El fallo anterior Fue de los dos Si seguimos culpando al otro Si seguimos apuntando Si darnos cuenta Nuestra propio error Nuestra propia situación Muy probablemente Podamos volver a repetir Las situaciones Y una vez más Poner en claro Cuáles son las señales Que nos alertan Que estamos repitiendo Las cosas Para antes De que sea demasiado tarde Volver a hacer algo Que nos cambie la dirección Si no Terminaremos Donde mismo Muchas gracias Por habernos acompañado Gracias a quienes Nos estuvieron acompañando A través de Facebook A quienes nos mandaron Sus mensajes A través de Whatsapp Por supuesto En cabina Al señor Walter Que hoy le tocó Solito Muchas gracias A ti Que haces esto posible El día de mañana Estaremos de nueva cuenta Aquí Con otro tema Que ahorita te digo Cuál es el tema De mañana El duelo De antes y de ahora Como lo vivimos Hasta mañana Hasta mañana Facebook Gracias 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 Por estar aquí Transmitiendo Desde Desde